¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarme, mi nombre es Jerry y espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. Hoy voy a estar jugando un poco de Hollow Knight. Si tienes alguna pregunta o petición, por favor házmela saber en los comentarios y como siempre, un like y que te suscribas te agradecería de gran manera. Pero bueno, entonces sin tardar más, acompáñame. No me hace nada, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Ay! Hay que tener cuidado, me fumigan todo. Un golpe más parece. ¿O no? Todos golpes más. ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Qué bruto! Esquive los pisos. No entiendo por qué uno entre veces hace eso. ¡Otra vez! ¡Ay, ay, ay! Entre veces uno por querer hacerlo bien esquiva el piso en vez de... Tengo que tener cuidado, tengo que empezar a ver para abajo cada vez que salto mujer, ¿por qué? ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué estoy haciendo! ¡Ay! 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 jajaja que desnutrido es ese cuate se llama come piernas o esto está feo ese nombre come piernas no intentes para pasar a hurtadillas puede olerte o es ciego guardas mucho que o dame que hoy verás bonito algo bonito pagar para ver algo bonito 86 no tengo no tengo que me va a enseñar que indigente insuficiente geo vete vuelve cuando tengas más que jajaja para ver algo bonito que me iré enseñar verdad no tengo el mapa como me hacen falta un mapa 80 y algo ocupaba verdad para enseñarme el cojonito a cabrón no puedo pasar necesito nadar para poder pasar acá o la ciudad ah no todo me sirve nada No sé qué hay acá, me da curiosidad Siempre ir a ver el lado opuesto Oh, oh Oh, oh Ah, qué tramposos Uy, uy, uy Uy, son dos ahora Ah, cabrón, ya valí Ah, no la peguen Uy, ya valí uno Ok Uy, uy Uy, uy, uy Ahí quedó Uy, ¿era un jefe, jefe? Muesca de amuletos Oh, me van a caber más amuletos Ah, yo creo que sí Espérenme, no tengo el mismo número El mismo Ah, no, sí, sí puedo equipar Ahora tengo, me dio uno más Ah, qué buena onda Ya vamos a poder equipar este otro Yeah Ah, qué buena onda Espérenme, pero le tenía que dar para la ciudad, ¿verdad? Ay, no sé para dónde darle Vamos a abrir la ciudad Ya tengo 140 y algo Ya me puedo ir con aquel cuate Que me quería enseñar algo bonito Oh, qué Cuatro tiros Cuatro golpes Ah, cuatro golpes Ay, cabrón Cómo cuesta saber ¿Son sus hijitos? Ja, ja, ja Ay, hice el cuerpo de sus Oh, de aquí vengo Wow Qué confundido estoy Ah Otro de aquí Lo bueno es que con un solo tiro los mata De esa manera Oh, vean aquí Una entrada bloqueada No tengo mapa Oh, oh Oh, oh Oh, este no es el mismo Uy 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 Oh, hombre Ay, no sé para dónde Le he tratado de camino Ay, no me digan ¿Qué otro jefe? Recordamos al anciano Recordamos al anciano ¿Eso es todo? No puedo hacer nada todavía ¿Verdad? Ok 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 Vamos a tener que regresar luego Oh 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 Close Ajá Los pasitos de una criatura diminuta Parece que te gustan las aventuras Así que tenemos mucho en común ¿Buscas lugares peligrosos? Vas por buen camino Un bicho cuello largo me advirtió de una tribu en lo profundo De clase guerrera O eso dice Y tengo ganas de una buena pelea Ah No condenáelo Sigue alerta Amante de las aventuras Permanece con vida Y volvamos a encontrarnos en el camino por recorrer No condenáelo Ah, ya me está repitiendo lo mismo Ok Ya tengo que ir a él Y este Y esta Ah Yo creo que es mujer, ¿no? La voz Y esta Ah ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Qué bestias sois! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uh! ¡Esto explota! ¡Oh! ¡Es un enemigo nuevo por eso! ¡Ok! ¡Otra vez Hornet! ¡Oh, man! ¡Ok! ¡Para allá le digo Hornet! ¡No sé ni dónde estamos! ¡No tengo ni idea de dónde estamos! ¡Ah, man! ¡Qué coraje! ¡No tengo ni idea de dónde estoy! ¡Pero no sé qué arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Otro que se corta! ¡No hay nada para acá! ¡No! ¡Aquí estaba el fondo! ¡El fondo, verdad! ¡Ah! ¡Hay más camino! ¡Ah! ¡Me vamos a hacer aquí con Hornet! ¡Verdad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, man! ¡Cómo quisiera tener un mapa de este área! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, man! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, man! ¡Ah! ¡No se me olvidé hacer eso! Ahora yo no sé para dónde fue Me imagino que para arriba, pero es a ver Aquí termina el camino del peregrino El corazón de Hallownest se encuentra Ante ti Continúa para ser testigo de su gloria Ok Ocupo La habilidad que me permite saltar en paredes Oh, vean Aquí hay alguien muerto también Como que hay un par de muertos Me imagino que ha de haber sido Hornet Hornet? Si, verdad, Hornet se llama Oh, oh No me gusta Ay Oh, lo destruí con eso mismo No sé ni para dónde darle Tanto camino Ay, ay, ay Oh, vean Ahí hay algo Oh, men Pero que había allá, ¿verdad? Espérame, de allá a la derecha A la derecha había camino, ¿verdad? Ah, cabrón No me gusta dejar lugares sin explorar Sin saber qué hay Pero hay tanto camino Ah, lo logré Ah, lo logré Ah, ven Ah, ven Como le voy a dar de regreso Le voy a dar de regreso A la derecha Felipe Oh, no Oh, no me gusta para nada esto Al revés le di Oh, vean, allá hay camino Uh, ¿cómo le haré para llegar allá? Ah, ¿cómo le haré para llegar ahí, verdad? ¿Podría ser que me pude para allá eso? Yo duro Oh, man, ya llegué a donde decía aquel cuate Pero estoy tan perdido en este juego ¡Ay! 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 ¡Ah, qué fuerte están estos cuates, cabrón! Ya me voy a morir, no lo puedo creer ¡Wow! ¡Qué fuerte están estos cuates! ¡Ay! ¿Y este qué? ¡Oh, man! ¡Ay! ¡Otro de aquellos me va a matar! ¿Mejor me voy? ¡Oh, lo maté, lo maté! Bueno, este me da doce ¡Ay, tenemos! ¡Ay! 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 Viajeros que buscáis la muerte Sed bienvenidos a cabrón! ¡Que nuestras garras Os otorguen un final rápido E indoloro E indoloro Sin dolor Querrá decirme, imagínate Este rótulo está, cabrón Está como el de Texas De Don't Mess With Texas Otro de esos Y aquí no hay para dónde Darle Aquí no le puedo saltar encima Nada, ¿para qué pelear Si no tengo que pelear? ¡Ay! ¡Se regresó! Oh, vean Aquí hay algo ¿Una banca? Un mapita Me caería Pero de maravilla ¡Ay, cabrón! Aquí está fea la cosa Tengo uno de los a la derecha Y uno de estos aquí ¡No! Ahí está, ahora sí Ahí quedó Otro ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¿Qué habrá aquí, verdad? Oh, no No puedo regresar Si salto para allá No me digan Oh, yo pensé Que me hubieran vuelto A aprender A revivir ¡Ay, cabrón! Este no está tan difícil La verdad es que siento Que está más difícil Los zancudos Que se le dejan venir a uno ¡Uy! ¡Es una banca! Uy, vamos aquí para qué Muesca Oh, qué alivio Vean qué lejos estoy No, tenía que haber encontrado Cornifer en el camino, no tiene sentido Que no lo haya encontrado Hasta acá abajo ya ¿Cómo llegar a ayudarle? Oh, miren, encontramos algo nuevo Oh, qué suave Maestro Ah, es una muestra Maestro de las embestidas Ah, ya pensé que iba a ser alguna habilidad Conocido únicamente El portador podrá realizar el avance rápido Con más frecuencia Así como realizar el avance rápido Hacia abajo Oh El dash Voy a poder golpear ahora Perfecto para quienes desean Desplazarse lo más rápido Pero cuesta dos muescas ¡Ey! Otro enemigo aquel Pero no hay manera de Equiparlo tampoco aquí, ¿verdad? ¿No hay nada más que podemos hacer acá? Qué raro, ¿verdad? No puedo ayudarle a esta Pero esta Vamos a ver la diferencia Vamos a ver la diferencia No le puedo dar para arriba No le puedo dar para arriba Solo para abajo Pero no hace ningún golpe tampoco ¿Y entonces de qué me sirve eso? Sí me gusta eso De poderlo hacer más rápido Pero Yo pensé que iba a poder hacer algún tipo de golpe con esto Espérame, no puedo hacer en el aire doble No Yo pensé que tal vez Iba a poder casi que volar Ah, qué mala banda Así Así no sé Así no juego Así son los niños cuando no quieren jugar Cuando no les conviene Así lo juego Ah, otra vez A ver, qué es lo que me tocaba hacer Oh, ir a aquel lugar donde Ajá Donde no yo puede regresar, ¿verdad? Ah, no era aquí Yo pensé que era aquí Mira acá Ah, sí Ya vale Ok Ok, ahora sí vamos a irnos para allá Oh, poblado mantis Oh, man Aquí van a ver un montón de estos Ah, come on Oh, ven Ahí hay algo Oh, pero cómo voy a llegar ahí Oh, man No lo hubiera matado Hubiera tratado de llegar por medio de este cuate Oh, es al revés No puedo pasar aquí para allá Tengo que pasar de allá para acá Ay Ah, no voy a poder acá Necesito para rebotar de pared en pared Eso de nada me sirve Oh, aquí hay una compuerta Pero voy a tener que regresar hasta allá Ay No lo vi No lo vi No lo vi el gandalla Ay, qué pendeja Qué bruto, ¿verdad? Oh, aquí hay algo Vean lo que encontré Esto es lo que me hacía falta Tanta falta Garra de mantis Uh, qué alivio Yo creo que tengo las tres habilidades principales ya El tiro El dash Y la garra de mantis Solo me falta nadar Yo creo que es otra principal Y ya Ah, qué buenísima onda Qué buena onda ¿Verdad?